Es el señor Rajoy y acaba de nombrar un nuevo consejo de ministros y creo que es lo más importante que podemos decir hoy. El pleno no tiene ninguna trascendencia, es un pleno de trámite. La valoración del pleno cero, nada. Y sí que es muy importante para nuestro país y lógicamente para nuestro municipio y para nuestras comarcas y para nuestras regiones es este nuevo curso político que se avecina y que parece que nos hemos quitado un jafe de encima. Francamente, durante los años que llevo en política no había visto algo tan desastroso como el gobierno que ha terminado. Lo digo como lo siento. Y espero que esta crisis que estamos padeciendo multiplicada por mucho en España pues realmente sirva para un nuevo impulso y sobre todo que tengamos algo de ilusión porque aquí solamente se habla de recortes, recortes, recortes y efectivamente como se ha estirado más la manga que el brazo pues en este país hace falta una nueva cultura social. Hace falta una cultura social en que todo el mundo sepa que no puede gastar más de lo que gana, por ejemplo. Y que si queremos tener una sociedad como se está diciendo permanentemente y que hay que mantener la calidad de vida y demás pues una calidad de vida no se puede mantener nunca de forma artificial. Por lo tanto, en este país se ha estado gastando muchísimo dinero se ha desplifarrado muchísimo dinero y realmente la sociedad ahora lo está purgando. Lo triste de esta situación es que aquí estamos pagando justos por pecadores y desde luego esperamos del nuevo ministro de Justicia que realmente en este país se haga justicia que es uno de los valores fundamentales de la democracia que necesitamos que se practique una justicia al empezar y segundo, que se practique también una cultura del orden de mantener una economía social sostenible y eso significa que no podemos, desde luego, gastar lo que no tenemos. Y por supuesto también nos falta algo de autoridad que se ha perdido también en este país. No es lícito ni es de recibo que cualquiera por la calle puede insultar a cualquiera que en los colegios insulten a los profesores en fin, hemos perdido una serie de valores y de normas de conducta que eran básicos, que estaban asentados en nuestra población y en nuestra sociedad y que lamentablemente a lo largo de estos siete años del gobierno de Zapatero nos han dejado absolutamente rasos del país. Por lo tanto, yo digo que hoy es un gran día en ese sentido y así lo estoy celebrando, muy gran día. Y luego, por otro lado, como administración pública que somos estamos muy interesados en lo que pasa en el gobierno de España. Y por otro lado, lo que quiero es ya que nos prende la oportunidad de decirle a nuestros convecinos lo que pensamos, por decir que pensamos que hay que celebrar unas navidades dentro de lo que siempre es el mundo de la familia y de los amigos, que sean unas navidades y que realmente la gente sea más feliz. Y por supuesto, lo que concierne al año 2012 que vamos trabajando desde hace varios años en torno a la celebración del sexto centenario del compromiso de Caspe, creo que para nuestra ciudad era muy importante darle suficiente nivel a esta situación pero no solamente se arreglan las cuestiones con una simple celebración. O sea, la cuestión política de Caspe es que no tenemos pulso político, que aquí estamos bajo cero y hace falta darle un contenido importante a nuestra ciudad y eso solamente se puede conseguir si la sociedad caspolina quiere conseguirlo. No se trata de que un político sea mejor o peor, se trata de que la sociedad caspolina sepa que trabajando, luchando y demás y fijando objetivos podemos ir a mejor. Pero que nadie piense que nadie nos lo va a hacer. Lo tenemos que hacer entre todos, lo he dicho muchas veces y así nosotros pensando. Por lo tanto, desear un feliz año 2012 a todos y que vayamos tomando conciencia de que entre todos hay que hacer las cosas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a vosotros y feliz pascuas.